¿Qué es una vacuna atenuada? Un virus es hecho de códigos genéticos rodeados por una capa de proteínas. Estas proteínas son lo que activa una respuesta en el sistema inmune en el cuerpo. Una vacuna activa tu sistema inmune para prepararlo a combatir el virus antes de que te enfermes. Una vacuna atenuada o viva es una forma debilitada del virus u otro invasor. ¿Cómo debilitamos al virus? Se logra obligándolo a crecer en condiciones inusuales que hace que su código genético cambie con el tiempo. En semanas o meses, esos cambios pueden hacer que el virus sea lo suficientemente inofensivo para usarlo como vacuna. Una vacuna atenuada debe estar congelada hasta el momento de inyección y, como es un virus debilitado, puede causar síntomas mínimos cuando su sistema inmune responde. Pero como las vacunas atenuadas activan una respuesta inmune fuerte, normalmente solo se necesita una dosis y pueden ofrecer protección de por vida. Vacunas atenuadas se han usado para eliminar enfermedades como el polio y la viruela y para reducir significativamente las tasas de enfermedades infantiles mortales como el sarampión y la tuberculosis.